Hey que tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un striker sr 655 hp este radio se lo preparamos a nuestro amigo 1028 el chocorrol y va a andar haciendo ruido por salamanca guanajuato este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver tenemos las perillas con punta de brillante de color rojo el 1028 chocorrol iluminación en color rojo de igual manera tenemos los roger bip al estilo bc200 programadas aquí en el radio los laterales podemos observar tapaderas en color rojo con su base de uso rudo cromada junto con los tornillos para sujetar el radio a la base con punta de brillante roja en la parte de arriba del radio podemos observar esta caja de llamadores con 30 llamadores de entrada 6 músicas de fondo doble barra de led audio rítmica en color rojo y todas las perillas de la caja en color azul por los laterales tenemos el modo ruleta de los llamadores de entrada y de las músicas de fondo estos cuatro switch controlan los 30 llamadores de entrada el modo ruleta el que está en el lateral estas perillas controlan las músicas de fondo esta perilla controla los dos barras de led y la que tenemos aquí al centro es el volumen el de lateral es el modo ruleta de las músicas de fondo bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio de nuestro compa chocorrol y este es el llamador de entrada número uno este es el llamador número dos el número tres el número cuatro el número cinco número seis número siete número ocho de igual manera tenemos el modo ruleta solamente voy a enseñar algunos sonidos ya que mostrar los 30 llamadores se alargaría mucho el vídeo ahora vamos a escuchar las músicas de fondo esto es la música de fondo número uno En el control del centro Podemos subir el volumen Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo Número 3 Música de fondo número 4 Música de fondo número 5 Música de fondo número 6 Y aquí cambiamos el efecto de la barra de LED También podemos ver como funciona a la perfección Entrada, fondo y la salida al estilo BC-200 Música de fondo número 6 Música de fondo número 6 En la parte de abajo también se me olvidó mencionar que tenemos un ventilador con iluminación LED color roja Ahí lo tenemos para enfriar lo que es el radio Ahí está con sus tapaderas, su base cromada Y la cajita, algo que se me olvidó mencionar Es que tiene estilo de madera Ahí lo pueden observar Ahí está la cajita de llamadores De este estilo de madera Ya saben para que combine muchos troques nuevos de lujo Traen interiores en combinación con madera Así es para que el radio también tenga esa combinación Y aquí en el frente también podemos ver el 1028 Chocorrol Este es un radio más para nuestro compa el Chocorrol Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de Mr. X y Bishop Nos vemos la próxima Santa madre, ahorita vemos que pedo ¡Suscríbete al canal!